En Oaxaca, para exigir mejor salario porque tienen un ingreso raquítico, mejores equipos porque están desprotegidos y para denunciar los malos tratos del director de Seguridad Pública de Oaxaca, cientos de policías hicieron un paro de labores y realizaron una marcha de 11 kilómetros desde su sede en Santa María, Coyotepec, hasta el Zócalo de la capital oaxaqueña. Los quejosos solicitaron audiencia con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de quien aseguraron no tiene ninguna responsabilidad de lo que ocurre en la corporación, pero es quien puede solucionar el conflicto.